Fui tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí Echar a andar Romperlo todo Y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver Y sin volver La vista atrás Me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura Del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La ser de mi alma La ser de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz El sonido de tu voz Y donde te escondes Para llenarme de ti 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 Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Se te ve agotada de caminar Descansa en mi, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad hiriéndote Muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mi, muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mi todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguero Y sonríe nuevamente Para mi Muchachita Sobre tu semblante Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita De ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mi Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Desahógate en mis brazos Calma en mi todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mi Yo también he conocido Yo también he conocido Yo también he conocido De acuerdo Que él fue el primero Y que te amó antes que yo Y que debió de tu vida El primer sorbo de amor Te acuerdo que conquistara Por primera vez tu piel Pero fue solo deseo Y no te llego a querer Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en la vez Él se llevó tu inocencia Pero yo te hice mujer Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en amor El que te abrió con caricias Y el que más te conoció A él le faltó la ternura Y fue torpe con tu amor Por el deseo de saciarse Jamás de ti se acordó Yo te borré esa tristeza Que al marcharse te dejó Y te hice una paloma Que por mi cuerpo voló Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en la vez Él se llevó tu inocencia Pero yo te hice mujer Pero yo te hice mujer Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en amor El que te abrió con caricias Y el que más te conoció Se te ve agotada de caminar Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Hiriéndote Hiriéndote Muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguero Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita Sobre tu semblante Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita De ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche Quédate esta noche amigo Junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Muchachita Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Muchachita Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mí Yo también me siento solo Corazón Corazón Que te quise, corazón Y te escapaste una vez Sin decirme adiós Corazón Que andas triste, corazón Y te hace falta volver A sentir mi amor A tener mi amor A tener mi amor Sécate los ojos Y no sufras más Porque no resisto El verte llorar Vuela mis brazos Igual que un gorrión Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, solitario, corazón Baj a la guardia Sin ningún temor Ven, ven Que aún te quiero, corazón Corazón, no te calles, corazón Quiero escuchar y curar todo ese dolor de tu corazón Alegra esa cara y vuelve a reír Que eres más bonita cuando estás feliz Vuela mis brazos igual que un gorrión Ven, ven, ven solitario corazón Baja la guardia sin ningún temor Ven, ven, que aún te quiero corazón Vuela mis brazos igual que un gorrión Ven, ven, ven solitario corazón Baja la guardia sin ningún temor Ven, ven, que aún te quiero corazón Vuela mis brazos igual que un gorrión Ven, ven, ven solitario corazón Baja la guardia sin ningún temor Saldré a buscar al amor Con las uñas, con los dientes Saldré a buscar al amor Que no sea indiferente Saldré a buscar al amor A ese amor que a mí me quiera Porque yo quiero a ese amor Que aunque me cueste amor no sea Ese amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldré a buscarte a donde quieras Saldré a buscarte amor aunque me hieras Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldré a buscarte mientras pueda Saldré a buscarte amor aunque me duela Y saldré a buscar al amor, porque aún me queda ternura Saldré a buscar al amor, con un grito de aventura Saldré a buscar al amor, a ese amor que siendo tierno Tenga la fuerza del mar, y el deseo de los tiempos a ese amor Amor, 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 amor Saldré a buscarte adonde quieras, saldré a buscarte amor aunque me hieras Amor, 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 amor Saldré a buscarte mientras pueda, saldré a buscarte amor aunque me duela Amor, 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 Gorrión, ¿quién va a querer a un pajarillo como tú? Gorrión, que siempre vas de corazón en corazón Gorrión, cuando tus alas en la noche estén perdidas ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a ayudar? Gorrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién te dará cobijo y pan? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién va a lidiar tu soledad? Gorrión, que tú como ella eres libre y poco fiel Gorrión, que como ella solo buscas mi calor Gorrión, ¿por qué te comes el amor que hay en mis manos? Y echas a volar, y echas a volar, ¿qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién te dará cobijo y pan? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién va a lidiar tu soledad? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién te dará cobijo y pan? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién va a lidiar tu soledad? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién va a lidiar tu soledad? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? Luna de otoño Dulce mirada Dime que escondes tras esa sonrisa vacía y callada Quizá una pena Que hirió tu alma Por eso vuelas perdida en la noche Queriendo olvidarla A través de ti Descubro mi vida También llevo escrita una pena En el corazón En el corazón A través de ti A través de ti Me acuerdo de ella Por eso regreso en las noches Buscando su amor Buscando su amor A través de ti Por eso regreso en las noches Porque andas triste Luna de plata Si las estrellas Perfuman la noche Como rosas blancas Quiero decirte Quiero decirte Adiós para siempre Porque cansado Porque cansado Me marcho a otra parte Detrás de otra suerte A través de ti A través de ti A través de ti Descubro mi vida También llevo escrita una pena En el corazón A través de ti Me acuerdo de ella Por eso regreso en las noches Buscando su amor Pero hoy me voy Pero hoy me voy Pero hoy me voy Te conocí un día diferente Y decidí quererte sin pensar Después te vi Después te vi Perderte entre la gente Y no volví A verte nunca más Voy por ahí En busca de tus huellas Por si el amor Las puede descubrir Pero se ve Que tengo mala estrella Porque al haber Te tuve y te perdí Una sonrisa Dos ojos de cielo Tres bromas de esas Que rompen el hielo Cuatro semanas Y cinco promesas Me acercan a ti Seis rosas secas Y siete poemas Ocho preguntas Que nadie contesta Nueve secretos Y diez cartas rotas Me alejan de ti Si alguna vez Te sientes atrapada Si alguna vez Oyes esta canción Acuérdate De que es una llamada De un corazón A otro corazón Voy por ahí En busca de tus huellas Por si el amor Las puede descubrir Pero se ve Que tengo mala estrella Porque al haber Te tuve y te perdí Una sonrisa Dos ojos de cielo Tres bromas de esas Que rompen el hielo Cuatro semanas Y cinco promesas Me acercan a ti Seis rosas secas Y siete poemas Ocho preguntas Que nadie contesta Que nadie contesta Nueve secretos Y diez cartas rotas Me alejan de ti Una sonrisa Dos ojos de cielo Tres bromas de esas Que rompen el hielo Cuatro semanas Y cinco promesas Me acercan a ti Ya Te lo dije ayer Que para seguir Te faltaba amor Y no Un refugio más O un deseo más Como lo era yo No 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 basta Te faltaba unir Tu miedo Y tu sed Con mi comprensión Hoy Quieres algo más Que un tonto Como yo Para vivir Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Te odio Como nunca odié Te quiero amor Hasta morir Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Campeón Pedrón Por fuera Por fuera Voy a murrir Teotra Teotra Me Teotra 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 Sé que al salir de aquí, vencido, lloraré en algún rincón. Sé que alguien me dirá, riéndose de mí, que así es el amor. Sé que tengo que olvidar, que tengo que aprender, a vivir sin ti. Sé que me debo ir, que soy el perdedor. Amor mío, amor mío, has conseguido darme el golpe donde duele más. Amor mío, amor mío, apretaré los dientes y morderé mi soledad. Amor mío, amor mío, te odio como nunca odié. Te quiero, amor, hasta morir. Amor mío, amor mío, por dentro me derrumbaré, por fuera voy a sonreír. Te quiero, pero sé perder. Amor mío, amor mío, me deciden. Hoy tendrás amor que perdonarme Si regreso a casa y te escondo el corazón Si mis ojos tratan de evitarte Si para no hablarte aparento mal humor Hoy te he sido infiel por primera vez Hoy tendrás amor que perdonarme Si cuando te acuestas finjo estar dormido ya Mis palabras hoy serían mentiras Mis caricias temen que descubras la verdad Y siento terror a perderte amor Pero hoy cuando la vi otra vez mi alma entera ardía Pero hoy cuando le hablé de ti sentí que la quería La quería Pero hoy al verla sonreír busqué su compañía Pero hoy cuando la amé otra vez sentí que aún era mía Y era mía Hoy tendrás amor que perdonarme Si he dudado incluso en quedarme o regresar Pero tú has ganado la batalla Y ahora estoy seguro de que ocupas su lugar Y aún te quiero más Pero he de callar Porque hoy cuando la vi otra vez mi alma entera ardía Porque hoy cuando le hablé de ti sentí que la quería La quería Porque hoy al verla sonreír busqué su compañía Porque hoy cuando la amé otra vez sentí que aún era mía Y era mía Porque hoy cuando la vi otra vez mi alma entera ardía Porque hoy cuando la vi otra vez mi alma entera ardía Porque hoy cuando le hablé de ti sentí que la quería La quería La quería Porque hoy cuando la quería Porque hoy al verla sonreír busqué su compañía Porque hoy cuando la amé otra vez sentí que aún era mía Y era mía Como las flores se abren a la luz, como las aves libres al volar, como la lluvia rompe el hielo al fin, desnúdate, desnúdate. Y que tus ojos me hablen hoy de ti, y que tus labios me den su sabor, y que tu cuerpo se llene de mí, desnúdate, desnúdate. Desnúdate, sin miedo, amor, y pérdete en mis brazos hasta el alma, sin miedo, amor, desnúdate, desnúdate, enséñame lo que se esconde dentro de tu alma, sin miedo, amor, desnúdate. Quiero ofrecerte lo mejor de mí, y descubrir contigo el amor, acariciarte y despertar tu piel, desnúdate, desnúdate. Desnúdate, sin miedo, amor, y pérdete en mis brazos hasta el alma, sin miedo, amor, desnúdate, desnúdate, enséñame lo que se esconde dentro de tu alma, sin miedo, amor, desnúdate. Sin miedo, amor, desnúdate. ¡Gracias! Mi vida se parece al alma de Veneci y al corazón de un gondolier Viendo pasar amores que quisiera alcanzarlos y que quizá jamás tendré Regalando a la noche y a los enamorados mi vida en cada canción Envidiando en el fondo a esos locos amantes que se dan todo por amor Así vivo yo y así viviré Velando en silencio amores ajenos como un gondolier Así vivo yo y así seguiré Creando en el fondo sueños para otros como un gondolier Navego por canales en góndolas de plata que inventan mi imaginación Cantando a las parejas historias de sus vidas escritas con el corazón A cambio tengo todo o al menos no me quejo pero lo tengo que pagar La vida no perdona, te empuja hasta la cima a cambio de la soledad Así vivo yo y así viviré Velando en silencio amores ajenos como un gondolier Así vivo yo y así seguiré Creando en el fondo sueños para otros como un gondolier Creando en el fondo sueños para otros como un gondolier Así vivo yo y así viviré Así vivo yo y así viviré Velando en silencio amores ajenos como un gondolier Amores ajenos como un gondolier Amores ajenos como un gondolier Así vivo yo y así seguiré Así vivo yo y así seguiré Creando en el fondo sueños para otros como un gondolier Creando en el fondo sueños para otros como un gondolier Creando en el fondo sueños para otros como un gondolier Se me olvida que tenía que olvidarte Pero cuando me despierto me doy cuenta Que los sueños son tan solo fantasía Se me olvida que tenía que olvidarte Y en el aire que respiro sigues viva Y en momentos que aún abrazo como un loco Al fantasma que ha dejado tu partida Se me olvida olvidarte Y no encuentro una salida Sé que soy a tu pasado Pero sigues en mi vida Se me olvida olvidarte Y no sé curar tu herida Muchas veces aún te busco En mi cama En mi cama Tan vacía Tan vacía Me he olvidado Olvidarte Se me olvida que tenía que olvidarte Y he apartado del deseo de tu cuerpo Me he apartado del deseo de tu cuerpo De tu cuerpo me haces clavo cada día Se me olvida que tenía que olvidarte Y he jurado por mis huesos que lo haría Pero vuelvo a recordarte Pero vuelvo a recordarte a cada paso Y no acepto que no quieras ya ser mía Se me olvida olvidarte Y no encuentro una salida Sé que soy a tu pasado Pero sigues en mi vida Se me olvida olvidarte Y no sé curar tu herida Muchas veces aún te busco En mi cama tan vacía Y me olvido olvidarte Y no sé curar tu herida Se me olvida olvidarte Y no encuentro una salida Sé que soy de a tu pasado Pero sigues en mi vida Se me olvida olvidarte Y no sé curar tu herida Y no sé curar tu herida Muchas veces aún te busco En mi cama tan vacía Y me olvido olvidarte Se me olvida olvidarte Se me olvida olvidarte Como las flores se abren a la luz Como las aves libres al volar Como la lluvia Como la lluvia rompe el hielo al fin Desnúdate 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 Y que tus ojos me hablen hoy de ti Y que tus labios me den su sabor Y que tu cuerpo se llene de mí Desnúdate 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 Sin miedo amor Sin miedo amor Y pierdete en mis brazos hasta el agua Sin miedo amor Desnúdate 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 Enseñame Lo que se esconde dentro de tu alma Sin miedo amor Desnúdate ¡Desnúdate! Quiero ofrecerte lo mejor de mí Y descubrir contigo el amor Acariciarte y despertar tu piel ¡Desnúdate! 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 ¡Sin miedo, amor! Y pérdete en mis brazos hasta el alba ¡Sin miedo, amor! ¡Desnúdate! 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 Lo que se esconde dentro de tu alma ¡Sin miedo, amor! ¡Desnúdate! 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 ¡Desnúdate!